No es la primera vez, nosotros tuvimos el gusto también de invitarlo, yo creo que fue 2013, a través de la iniciativa Green UGR, para que hablara justamente de innovación en educación, innovación en universidad. Y la verdad que a lo largo de ese tiempo, pues bueno, hemos coincidido en algún otro momento y ahora creo que se dio la coincidencia también de que él se encontraba desde hace diez meses como decano asociado académico en la Escuela de Negocios del TES de Monterrey. El TES de Monterrey es probablemente una de las universidades más prestigiosas de toda Latinoamérica, implantada en múltiples campus en México y también creo que en algún otro país. Y por la estructura que tiene, en ese caso un tanto diferente a la nuestra, tiene la capacidad de ser, digamos, más ágil a la hora de realizar determinados cambios. Han iniciado un proceso de transformación muy interesante y bueno, pues yo creo que tuvieron un gran acierto en fichar a Juan para que se fuera para DF y poder trabajar en esos temas. Entonces, muchas gracias por estar aquí y deseando escucharte. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias Esteban, Fernando, la Universidad y a todos los que estáis aquí hasta esta hora. Bueno, el título realmente Esteban no lo sabía y estuvimos como conversando sobre de qué iba a hablar, como había un catálogo de cosas de las que podía hablar. Y al final decidimos que el hilo conductor fuese la experiencia que estoy viviendo ahora en México. Yo creo que puede ser interesante, para nada es aplicable en otros contextos, o sea, todos los contextos son locales y son diferentes, pero todas las experiencias también tienen la virtud de inspirarnos y nos pueden dar ideas y nos pueden… Entonces, voy a contar una historia, que es la historia un poco de la universidad en la que estoy trabajando, porque creo que es pertinente, y en esa historia voy a tratar de identificar algunos elementos que yo creo que son claves en la transformación y eso sí que creo que tienen un valor general. El título de cómo iniciar una revolución, y pongo entre paréntesis educativa, porque yo creo que las revoluciones se empiezan igual en todos los ámbitos. Tendemos a pensar que la educación a veces es como muy especial y no es tan… Es muy importante, pero no es tan especial y aplica muchas ideas y muchos métodos y muchos procesos de cualquier otro ámbito de la vida, pues es en lo que estamos realmente. Puede sonar como muy ambicioso, muy radical, pero me pareció interesante porque realmente la vocación que tiene esa universidad y las 32.000 personas que trabajamos en esa universidad es hacer una revolución. Y me parece interesante porque es una revolución hecha desde la normalidad. O sea, no es una revolución en la que vayamos a quemar la universidad o vengan unos extraterrestres a hacerla o alguien… No, la gente que lleva, muchos de ellos llevan mucho tiempo trabajando en la universidad, los que se han planteado, vamos a hacer una revolución, con el riesgo que eso implica, el riesgo de que salga mal y de que el activo que se ha construido durante muchos años, muchos menos que en Granada, pero muchos años para la escala de ellos, pues también se vea afectado. Bueno, realmente Fernando dijo muchas palabras que a mí me resonaban y muchas cosas de las que yo quería hablar. Hablo de proceso, hablo de diálogo, hablo de empoderamiento, hablo de transformación. Yo creo que esos son elementos que son muy importantes y son claves de cómo pueden suceder las cosas. Me gustó mucho la idea de que yo, por lo que he visto hoy y por lo que he seguido desde la distancia, Facultad Cero para mí es ese proceso que su principal valor es empoderar y generar actitud, yo diría generar una cierta cultura, que es la que tiene que permitir el proceso, iniciar el proceso de transformación. Si me permitís yo diría que Facultad Cero es antes del proceso de transformación. El proceso de transformación es el que tiene que empezar ahora. Y yo creo que un proceso de transformación necesita contestar varias preguntas básicas. El primero es ¿para qué se hace? O sea, todos estamos muy de acuerdo en el diagnóstico, o sea, todos somos muy críticos con los modelos educativos, con las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, partiendo de ese diagnóstico, ¿cuál es el modelo que proponemos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos caminar? Esa ya es una pregunta muy importante. Facultad Cero aporta muchas ideas, pero aún no hay un propósito compartido, sino es una colección de ideas. Muchas de ellas incluso pueden ser contradictorias entre sí y está bien, y hay que someterlas a diálogo. Pero la primera pregunta es ¿para qué nos vamos a transformar? O sea, ¿queremos transformarnos? Porque asumimos que hay que transformarse. Pues lo primero, yo voy a contar una historia de alguien que ha decidido transformarse y os contaré por qué. Pero esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería ¿qué es lo que tengo que hacer para transformarme? Y ahí me gustó la idea de que esto no son eventos. Yo soy muy crítico con eso. Muchas veces creemos que estamos transformando y estamos trabajando en la periferia del sistema. O sea, conservamos el núcleo central, el núcleo del poder y el núcleo de los procesos que realmente tienen sentido dentro de una institución, y no hablo solo de una institución educativa, y nos dedicamos a hacer experimentos en la periferia. Y nunca profundizamos dentro de. Eso le está pasando a muchas universidades muy prestigiosas, que como tienen la gallina de los huevos de oro, no quieren afectarla. Entonces, se hacen muy modernas en la periferia, pero no cambian absolutamente nada. Entonces, yo pienso todo lo contrario. Pienso que los qué son importantes y los qué es ir al corazón del sistema. Esos qué es ir al corazón del sistema y transformar realmente lo que da sentido a lo que queremos transformar. Y la tercera pregunta, que es la que más me gusta últimamente y la que más me interesa y a la que me dedico, es a los cómos y es de la que no voy a hablar aquí. Es cómo hacemos, salvo mínimamente, es cómo hacemos eso. Y el cómo hacemos eso es muy relevante. No se hace de cualquier forma y, digamos, necesitamos estrategia, necesitamos herramientas, necesitamos técnica, etcétera, etcétera. Y yo tengo muy claro que los cómos pasan por una mezcla del top-down y el bottom-up. O sea, las cosas tienen que nacer de abajo, sobre todo en el mundo complejo en el que vivimos, y tenemos que empoderar a la gente, pero tiene que haber una visión y unos ejes estratégicos claros también desde arriba, que se pueden construir a través del diálogo. Pero, digamos, en instituciones tan complicadas como en las que vivimos, necesitamos que los dos procesos sucedan a la vez. Y yo diría, casi, casi estoy haciendo una síntesis, como tenemos poco tiempo, así después me cortáis cuando… Y yo diría que hay tres formas de hacer una revolución, tres formas básicas, y no hay otras. Y es importante porque debemos decir en cuál estamos, cuál es nuestra vocación, que no quiere decir que sea fácil o difícil, no es una cuestión solo posibilista, es que esto va a ser más fácil. Cada uno decide con su vida hacer lo que quiera. La primera forma es empezar la revolución desde cero. O sea, perdón, la primera forma es tomar el poder, transformar el sistema. Esto va muy mal, los que me gobiernan lo hacen muy mal, yo lo voy a cambiar o nosotros lo vamos a cambiar. Esa es una forma de hacer las cosas, sería tomar el poder. Eso lo vemos mucho en política, pero también lo podríamos pensar en la universidad. Yo, de hecho, yo antes de estar en México y de otras cosas, vivía en la universidad española y tenía una vida académica y yo abandoné la universidad, entre otras razones, porque yo me sentí incapaz de que eso sucediese y me sentía frustrado con esa incapacidad de tomar el poder. No de tomar el poder en el sentido electoral, de ganar unas elecciones, sino de conseguir que las cosas cambiasen. Y asumí que era imposible y preferí marcharme. Igual es un error mío y igual era porque en la institución que yo estaba hay todas son muy distintas. Hay una segunda forma de hacerlo, que es empezar de cero. Esto se llama Facultad Cero, es un poco contradictorio, está muy bien como ejercicio, es un poco contradictorio, pero otra forma es, oye, el sistema no funciona, yo voy a crear otro sistema. Eso está pasando en educación. Ojo, está habiendo muchas iniciativas muy, muy potentes que nacen absolutamente de cero. Os recomendaría a todos que investigueseis un proyecto norteamericano, que se llama, norteamericano, estadounidense, que se llama Minerva Schools, que es una universidad que ha nacido hace pocos años con mucho dinero detrás, empezar de cero no quiere decir que todo sabes, y que tiene un modelo radical pedagógico muy diferencial y que está funcionando extraordinariamente bien. Y que tiene la tasa de rechazo de estudiantes más alta del mundo, más que Harvard. O sea, el número de estudiantes que aceptan respecto a las solicitudes es la primera en el mundo. Yo cuando dejé la universidad, también aposté un poco por esa vía, trabajé en el mundo de la empresa, trabajé no del todo de cero, trabajé con la Universidad de Mondragón, ahí me hice inmersión en educación y emprendimiento y he aprendido un montón de cosas y hemos conseguido nuestras cosas. Incluso tener un grado en emprendimiento que hoy en día tiene, yo creo que unos mil estudiantes, lo cual ya tiene una cierta escala, ya no es una iniciativa tan experimental, sino que ha adquirido una cierta escala, una cierta masa crítica. Esa es otra vía. Y la tercera vía es que la institución decida transformarse. O sea, cuando una organización, desde la cúpula, por decirlo de alguna forma, hacia abajo, toda la institución decide transformarse. Y es un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de liderazgo distribuido. Ese es el tercer modelo. El que os voy a contar ahora, mi experiencia en México, es ese tercer modelo. Porque yo he caído, he tenido la fortuna de caer en un sitio en que la organización ha decidido trabajar en esa línea. Estos tres modelos, yo creo que es importante pensar siempre dónde estamos y por qué. O sea, esto a nivel personal. O sea, en cuál es mi contexto, o sea, cuáles son mis oportunidades y después qué es lo que a mí me apetece hacer con mi vida y con mi profesión. Y tenerlo muy claro y no engañarnos pensando que estamos haciendo una cosa y estamos haciendo otra cosa. Más allá de esta introducción, pues lo que os iba a decir, o lo que os venía a contar era un poco eso. Utilizar como hilo conductor algo que es el Tecnológico de Monterrey. Es una universidad que os quiero contar un poco de ella porque creo que también es interesante como experiencia. Por qué nació, cómo se ha desarrollado, en qué punto está, hacia dónde quiere ir ahora, etc. Y ya, como os decía, con muchas cosas que a lo mejor os inspiran, otras que son aplicables y otras que no tienen absolutamente nada que ver con vuestra realidad. Pero antes de eso, me parece también importante… No sé qué he hecho. Es un transformador, o sea, Fernando no le llegaba al otro y quería hacer más trampa, pero no lo va a conseguir. Antes voy a situaros en el contexto porque yo creo que todos los procesos de transformación tienen que contextualizarse. En este caso, el contexto es un país que todos conoceréis, que se llama México. Bueno, ahí tenéis una imagen icónica del país. Y voy a ir muy rápido. La presentación es un poco una chapuza porque son fotos mías, diapositivas que le he robado al rector y al presidente de otras presentaciones y cosas que he construido así sobre la marcha. Y es muy larga y algunas cosas las voy a pasar por encima. Pero da igual. México. Bueno, todos conocéis ese país. Pensad que es el país de habla hispana más grande del mundo, más grande que el nuestro. Tiene 125 millones de habitantes, residentes en el país. 25 millones que viven en Estados Unidos y en el extranjero, pero sobre todo en Estados Unidos. De esos 25 millones hay entre medio millón o 700.000 que se llaman dreamers, que son chicos que nacieron en México y cuando eran muy pequeñitos, sus padres los llevaron a Estados Unidos, que no hablan español, la mayor parte, algunos sí, que nunca han visitado su país de origen, México, que son ilegales en su país de residencia, que es Estados Unidos, y que en estos momentos existe una posibilidad bastante importante de que sean expulsados. O sea, México nos estamos preparando porque posiblemente pueden llegarnos cientos de miles de personas, que además muchos de ellos son estudiantes universitarios. Y hay una estrategia de muchas universidades, la nuestra entre otras, de cómo acogemos a esa gente, cómo los becamos, etcétera, etcétera. Y cómo les hacemos sentirse en su país cuando ellos no sienten que sea su país. Y eso por daros, no voy a hacer un análisis detallado, pero por daros algunos ejemplos. Es un país que tiene zonas en estado de guerra en cuanto al número de asesinatos. También es un país, si ahora he sido yo, es un país con un enorme potencial creativo, potencial y realidad. Los últimos cinco Oscars, los directores de los últimos cinco Oscars, cuatro, han sido para directores mexicanos. Es solo por dar una idea de la creatividad, la creatividad gastronómica, la energía creativa que existe en el país, que es un potencial y un valor enorme. Y una última fotografía. Eso es un pedacito de Ciudad de México. Es un país, Latinoamérica es una región, un continente urbano. Urbano a una escala que no nos imaginamos desde Europa. Eso que veis ahí es como una pequeña parte de Ciudad de México. Ciudad de México es una ciudad que tiene 24 millones de habitantes. Y tiene un área metropolitana, que no hay ninguna frontera, que es continuo, que tiene, creemos, unos 17 millones. O sea, hay un área urbana de 40 millones de habitantes. O sea, prácticamente lo que es toda España. Pero Guadalajara tiene 5 millones, Monterrey tiene otros 5, Tijuana 5 o 6 millones, Puebla tiene 3, Querétaro tiene 3. Y así podría seguir diciendo, y si empiezo con las ciudades que tienen un millón de habitantes, no pararía. Y tiene 125 millones. O sea, es una realidad urbana en la que se vive. Y esto es un elemento muy importante. Porque las ciudades son el futuro, o sea, es donde nos jugamos el futuro. Y entonces son el lugar donde tenemos todos los problemas y también todas las oportunidades. Me tengo que acercar, ya lo he aprendido. Y estos son algunos datos de contrastes. O sea, es una de las economías más grandes del mundo. Un país con una enorme biodiversidad. Por cierto, un país enormemente joven. Esa es otra cosa muy interesante. O sea, demográficamente es uno de los dos o tres países más jóvenes del mundo. Con lo cual, en la educación allí nos jugamos aún muchísimo más que aquí. Pero después es un país con corrupción, con inseguridad, con problemas en orte de desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese es el país o el continente de los contrastes. Bueno, pues en ese país existe una universidad que se llama el Tecnológico de Monterrey. Este año cumplimos 75 años. Y bueno, esto es muy famoso. Esta es la rectoría, el rectorado que está en el campus de Monterrey. Y ese es el mural del que todo el mundo se siente súper orgulloso. Y es como la identidad de la universidad. Pero la universidad nació aquí en el año 43. Esto es una casa que está en Monterrey. Monterrey en el año 43 tenía como 300.000 habitantes. Más o menos como Granada. Menos que Granada, pero no tenía área metropolitana. Y un tipo que había estudiado, un hijo de empresarios. Monterrey es un núcleo empresarial importante en México. Que se había formado en el MIT. Era ingeniero, volvió a Monterrey y dijo, México necesita un MIT. Y entonces dijo, pues vamos a hacerlo. Una cosa muy curiosa. En un sitio en medio del desierto, en medio de la nada, con 300.000 habitantes, pues alquiló esta casa y el primer año tenía 350 alumnos. Lo cual a mí me parece sorprendente. Pero empezó con 350 alumnos. Y esta es una frase, no os la voy a leer completa. Este es el fundador, Eugenio Garzasada. Eugenio Garzasada fundó la universidad. León Ábalos fue el primer rector. No era rector en aquel momento. Era el director de la escuela, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y básicamente, este león, que lo nombró, le ponía problemas. Le decía que, oye, esto es muy difícil. ¿Cómo vamos a hacer esto sin dinero? ¿Cómo vamos a poder montar una universidad? Le estaba diciendo un poco, estás un poco loco. Tú vienes de Boston y te imaginas que aquí puedes montar algo parecido. Y entonces le decía, básicamente, que sí, efectivamente, era una locura montar una universidad. Pero más locura era no montarla. O sea, era, digamos, el impacto negativo que tendría el no tener una universidad, que hiciese lo que tenía que hacer, el país no se lo podía permitir. Y decía una cosa muy clara, que necesitamos hombres resueltos, con el lenguaje del año 43, hombres resueltos que crean que la educación lo puede todo. Y decía, de esos, aunque no lo crea, existimos algunos. Que fueron los fundadores de esa universidad. Y curiosamente, y curiosamente, esto es un poco el timeline de la historia. Y no voy a, es comparando un poco la historia mundial y la historia de México con la historia del tecnológico y todo lo que le ha pasado. Curiosamente, esto es una ensalada de cosas. Hoy en día, esa universidad está en 26 ciudades del país, tiene 30 campus. Pero bueno, está en 26 ciudades. Ya veis que distribuida más o menos por todo el país, o por casi todo el país. Tiene como unos 32.000 trabajadores, tiene 10.000 profesores, tiene 90.000 estudiantes, 300.000 de esos estudiantes ya, o sea, ingresados, que son parte de la comunidad, lo que ellos llaman el Exatex, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en los detalles. Es interesante, pero fijaros, una universidad que en tamaño de estudiantes no es muy, es muy grande, pero no es muy grande. La UNAM, por ejemplo, tiene 500.000, para ponernos una idea. Granada tiene 70.000 y está solo en un lugar, y a Ceuta y Melilla, perdón. Pero es muy interesante, porque imaginaros una sola universidad que está distribuida por la mitad de Europa. Pues eso es más o menos la escala en la que nosotros nos movemos. Y de hecho, en todos esos puntitos, yo trabajo con gente que está en todos esos puntitos. Mis equipos de trabajo están distribuidos por todas esas zonas. Ese es uno de los campus, el de Monterrey. Monterrey es una ciudad muy peculiar que está metida entre montañas, y esa es la vista como icónica. Voy a poneros un ejemplo, eso hablaré después, pero sí quería mostraros esto. Esta es nuestra nueva biblioteca central, que está en Monterrey, se inauguró hace un año. Le acaban de dar un premio, que es como la mejor biblioteca universitaria del mundo, una asociación de arquitectos. Y la verdad es que es una biblioteca increíble. Pero aprovecho esto para contar una historia. Ya hace años decidieron que las bibliotecas tenían un papel fundamental en la universidad, pero que el papel tenía que ser nuevo. Y transformaron no esta biblioteca, que no existía, sino todas las bibliotecas, en espacios de aprendizaje y de colectivo. Le llamaron Learning Commons. Los Learning Commons son, ahora los veis y parecen espacios de co-working, y nacieron más o menos a la vez o incluso un poco antes. Son espacios de co-working dentro de las bibliotecas, donde profesores y estudiantes trabajamos habitualmente. Y compartimos ese entorno, recursos, recursos bibliográficos y recursos de otro tipo. Después de ese aprendizaje, de ese experimento, lo que hemos aprendido lo llevamos a esta biblioteca. Y esta biblioteca, si entráis dentro, tiene poco que ver con… Tiene partes de biblioteca clásica, pero tiene otras muchas funciones. Y la verdad que se ha convertido, en un año, en el corazón del sistema. O sea, es el lugar donde todo el mundo está y donde todo sucede. Y ahí es donde pasan muchas cosas. Estudiantes y profesores. Más cosas. Bueno, en realidad lo que os estoy contando es de una universidad, pero el sistema que tenemos en realidad es más grande, porque tenemos otra universidad que se llama TecMilenio, en la que no voy a entrar en detalle, es que tiene otros 25 campus, algunos en las mismas ciudades, otros en otros, pero tiene otros campus. Tenemos otros 56.000 estudiantes. Y tenemos dos hospitales que tienen una función académica, pero también una función asistencial. Al final, tenemos que gestionar una infraestructura que tenemos como 60 lugares alrededor del país donde tenemos nosotros nuestros campus, ya sean campus universitarios, campus de salud, una escuela de negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es un poco la estructura en la que nosotros nos movemos. Y en total, pues tenemos como unos 150.000 estudiantes. Aprovecho esto para contar una cosa. Es una universidad privada, eso es una cosa importante, no tiene ánimo de lucro, se fundó sin ánimo de lucro, porque se fundó para contribuir al desarrollo del país, con la visión que tenía en aquel momento, que es sumamente contestada y debatida dentro del país, aplaudida por mucha gente, criticada por otra gente. Pero es una universidad privada sin ánimo de lucro, uy, perdón, que beca aproximadamente a la mitad de sus estudiantes. O sea, tenemos instrumentos para becar o ayudar financieramente, en mayor o menor medida, más o menos a la mitad de los estudiantes. Y hay un gran esfuerzo, en el proceso de transformación de la universidad, un gran esfuerzo se está dando precisamente en eso. ¿Cómo generamos instrumentos financieros para que pueda estudiar el que quiere estudiar con nosotros y el que tiene talento, y no el que tiene dinero para estudiar con nosotros? Y eso está siendo un esfuerzo enorme, sobre todo en un país en el que los mecanismos de filantropía, financiación, de este tipo de actividades, etcétera, no están desarrollados. Pensad que nosotros, al final, cada año, el 90% aproximadamente de nuestros costes los cubrimos con las matrículas. Con lo cual, tenemos que gestionar las becas para ser sostenibles. No rentables, que no somos, sino que sostenibles, todos los reinvertimos. Por poner un ejemplo, el MIT paga el 6% de sus costes con las matrículas. El 94% restante del dinero que gasta el MIT, que debe ser muchísimo, como imaginamos, ¿de dónde viene? Pues viene fundamentalmente de aportaciones, viene de líneas de negocio que tienen, o sea, tienen líneas comerciales, pero sobre todo vienen de filantropía, de gente, sobre todo, exgraduados del MIT, que ponen dinero para que el MIT funcione. O sea, que... Y es un modelo sumamente extraño, ese modelo de universidad. Nosotros no podemos aspirar a eso porque no hay una cultura dentro del país que nos permita eso, pero sí queremos incrementar esa parte. Más cosas. Y lo que tiene sobre todo, y con esto termino esta presentación, esto es dentro de mi escuela, de la escuela de negocios, esto es como el equipo, lo que llamamos equipo, no sé, el equipo de líderes, le llamamos. Estas son todas las personas que tienen responsabilidades, o sea, que tienen equipos a su cargo y con los que trabajan. Y no tienen nada de especial la fotografía, eso es una sesión de trabajo que tuvimos, pero sí lo que me he encontrado, y eso es muy interesante desde el punto de vista del cambio, es una actitud muy diferente a la que yo me esperaría en una universidad. Son gente muy comprometida con el proyecto y sobre todo con el proceso de transformación, es gente que le pone la transformación, o sea, aunque trabajan más, es que bien que estamos metidos en eso, tienen orgullo de institución, tienen un orgullo de servir a su país a través de esa institución, y después hay gente que tiene una capacidad, como yo creo que la inmensa mayoría de la gente en cualquier universidad del mundo tienen una enorme capacidad de trabajo, pero aquí es una capacidad de trabajo opuesto al servicio de un proyecto colectivo, y eso es lo que me parece interesante. Y esto sí que es importante entender por qué ha sucedido eso y por qué sigue sucediendo esto en estos momentos. Bueno, pues eso es el tecnológico de Monterrey y ahora os voy a contar un poquito por qué nos estamos transformando. Estamos en el 2018, me voy un poquito más atrás, en el 2012 la universidad tiene un consejo, o sea, como no tiene dueño, porque es sin ánimo de lucro, pero es una fundación realmente, pues hay un consejo que viene desde el origen de personas de la sociedad civil que gobiernan como si fuera el consejo social que tenemos aquí, pero ahí es operativo, toma decisiones y está comprometido con la universidad. Es muy distinto a los consejos sociales que tenemos en España. Bueno, el consejo, en el año 2012, toma una decisión muy radical, dice, hay que cambiar la universidad, y dentro se le pregunta por qué, y entonces el consejo dice, porque el mundo está cambiando. Ah, pero si nos va muy bien, la matrícula crece, o sea, financieramente somos sostenibles, tenemos nuevos proyectos, el grado de satisfacción es importante, es una de las primeras universidades del mundo en cuanto a empleabilidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué vamos a cambiar? Porque el mundo va a cambiar radicalmente. Entonces, el modelo que tenemos ahora no va a valer para nada dentro de 10 años. Esa es la reflexión que hacen. Nos va muy bien, nos vamos a morir, aunque nos vaya bien, vamos a cambiar. Si cambiamos ahora, tenemos una oportunidad, tenemos tiempo y además seremos los primeros. Y como vamos a ser los primeros, podemos ser la vanguardia. Esa es la idea fundamental. Y para eso entra en un proceso que no es el que se está haciendo ahora, es un proceso que es de hace 5 años, es un proceso de planificación y un proceso en el que lo primero que se hace es colocar a un presidente por encima del rector. Y el presidente, curiosamente, eligen a un tipo que no es académico, es más, que viene de Pépsico, Latinoamérica. Es un gran presidente de una que ya se estaba jubilando y le dicen, ¿quieres presidir el TEC? Y dice, ¿cómo voy a presidir yo una universidad si no sé nada de educación? Le dicen, por eso. Pero sí sabes de cambiar las cosas. Y este puede ser el gran proyecto de tu vida. Entonces, lo convence y él asume ese rol totalmente contestado por toda la comunidad. Es como este tipo que nos viene a enseñar, o sea, ya viene este, nos va a empresarializar, bueno, os podéis imaginar todo. Y ahí empieza el proceso de cambio. Un proceso que les ha llevado 5 años en construirlo. Y es un proceso que ha dado lugar a una estrategia que se implementa ahora. Y es un proceso que ha atacado el corazón del sistema. Creo que lo tengo aquí. ¿Por qué? Porque dice, si queremos cambiar la universidad, tenemos que cambiar el sistema educativo. O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Olvido una cosa. Si una universidad no es una universidad de investigación. Tenemos investigación, pero es una parte del profesorado y es una investigación muy orientada a unas líneas. Educación, emprendimiento, biomedicina y nanotecnología. Y poco más. Hay mucha más investigación, pero la clave está en esos centros. Y en esos centros es muy buena, en esos ámbitos, pero es una universidad cuyo propósito fundamental es la educación, es formar a las personas. Entonces, dicen, si queremos cambiarlo, lo que tenemos que cambiar es el modelo educativo. Entonces, toman una decisión, que a mí me parece una locura, que es, si queremos cambiar el modelo educativo, inventémonos uno totalmente nuevo y llegado un momento, apagamos el viejo, encendemos el nuevo. Como si fuera, cuando tienes un sistema operativo, bueno, puedes tener, no es muy recomendable, pero en un mismo portátil puedes tener dos y tres sistemas operativos. Siempre, al final acabas loco, pero lo normal es que cuando tienes una versión nueva, apagas el viejo y colocas el nuevo. Pero aquí se parece más en pasar de Windows a Linux que en poner de Windows 9 a Windows 10. Y dicen, y eso hay que hacerlo así. Y el gran momento, a eso le llaman TEC 21, porque estamos en el siglo XXI, pero el plan estratégico es el del 2020 y el gran momento es el 2019. En agosto del 2019 apagamos las 50 carreras que tenemos ahora y encendemos 50 carreras nuevas. Que no es que cambiemos las asignaturas, no, no, no. Es que el proceso de aprendizaje, el proceso, el corazón del sistema, se transforma radicalmente. No tiene nada que ver lo que vamos a tener en el futuro con lo que tenemos ahora. Imaginaros a 30.000 personas que el año que viene lo van a cambiar absolutamente todo. El grado de tensión, de angustia, de miedo, de las veces que en estos meses la gente ha dicho, y no nos estaremos equivocando, y no será mejor pensárselo mejor, un poquito más, que a lo mejor vamos por mal camino. Esa es la clave del cambio en el que estamos. ¿Por qué hacen esto? Bueno, esto es como lo contamos siempre a todo el mundo. Oye, ¿por qué hacemos esto? Bueno, pues porque resulta que las universidades tienen infraestructura y modelos del siglo XIX, tenemos profesores del siglo XX, crítica a los profesores, o sea, nos autocriticamos, y nuestros alumnos son del siglo XXI. Y tenemos un gap enorme. Entonces, como el objetivo no es cambiar a los alumnos y volverlos del XIX o del XX, lo que tenemos que cambiar es el modelo y la infraestructura y los profesores hacia el siglo XXI. Y además con otra cosa, tenemos profesores, lo que no podemos es desprendernos de todo lo que tenemos y crearlo todo nuevo. No podemos. Ni los campus, ni los profesores, ni los modelos, todo es un proceso de transformación. Bueno, esto me lo voy a saltar, esto es siempre muy divertido, eso de la actividad cerebral cuando estamos en clase, y es una explicación de... Pero me lo voy a... Y para eso lo que hacemos, y este es lo que hicimos en el 2012, ojo, y yo no recomiendo hacer esto, hicimos un plan estratégico que les llevó un montón de tiempo. Hay un librito y el plan estratégico, sí lo importante, que tiene como siete grandes iniciativas. Una de ellas es el modelo educativo, pero que es como la estrella. El resto, todo lo que está alrededor es lo que alimenta el modelo educativo. Becas, los profesores, el distrito tec, que es abrir la universidad a la ciudad. Bueno, hay una serie de elementos, pero es importante. Y esto lo conecto con algo, siempre se dice no tenemos tiempo, no tenemos recursos. Cuando la universidad define que estas son las siete iniciativas estratégicas, cada una de ellas las convierte en acciones, en proyectos. Y lo que hace es asegurar que haya recursos para que eso suceda. Recursos no solo es dinero, algunas necesitan dinero. El cambio del modelo educativo no necesita dinero, necesita un poquito, pero lo que necesita es tiempo. O sea, necesita tiempo. Entonces, lo que hacemos es comprar, de alguna forma, tiempo. O sea, decimos, dejamos de hacer esto para hacer esto otro. Entonces, nosotros tenemos como una consigna que es, si decimos que no tenemos tiempo, nos estamos engañando. O sea, todo el mundo tiene el mismo tiempo y cada uno, individual y colectivamente, decida a qué dedica su tiempo. Si me dices que no puedes hacer esto porque no tienes tiempo, te estás engañando. Porque si esto es lo que tienes que hacer, tendrás que dejar de hacer otras cosas. O ser más eficiente, que también es otra forma. Entonces, ese es el proceso en el que estamos. El modelo educativo en que se basa, el que vamos a empezar ahora, pues se basa en cuatro elementos muy sencillos. En realidad, no hemos inventado nada. Se basa, lo primero, en lo que nosotros llamamos aprendizaje activo, aprendizaje basado en retos. Bueno, esto es lo de menos. Pero básicamente, esto es el sistema, el modelo educativo actual que es muy clásico, que son asignaturas. En nuestro caso, está súper estandarizado. Seis asignaturas por semestre, nueve semestres y ahí está todo. El nuevo modelo educativo, lo de menos es que cambien las cajitas. Bueno, lo hemos puesto azul así para hacerlo más sexy, pero no se basa en eso. Lo que veis en azul, que ya veis que es la mayor parte del tiempo, lo que veis en azul son procesos de aprendizaje activo. Esos procesos, que ya veis que a veces duran cinco semanas, a veces diez, quince, a veces un semestre completo, a veces un año completo. Esos procesos, en esos procesos siempre son equipos de profesores trabajando con equipos de estudiantes, un socio, un socio formador, que es una empresa, una institución, una ONG, una comunidad, lo que sea, que les plantea un reto y un proceso en el que la resolución de ese reto les permite desarrollar competencias. Ya veis que no hemos inventado nada, pero nuestras cincuenta carreras van a funcionar de esa manera. Y el 90% del tiempo, el 80% del tiempo van a estar trabajando en proyectos que resuelven problemas, no van a estar en materias. Y eso, esto es el modelo. Pensad el cambio de chip que requiere el profesor, el cambio de rol que va a jugar y el segundo, y que ahora trabajan en equipo. O sea, porque cada uno de esos retos y de esas cajitas, eso le llamamos la cajonera, cada una de esas cajitas, obviamente es el trabajo de un equipo de cinco o seis profesores, que ojo, normalmente son de distintos departamentos y normalmente son de distintas disciplinas. O sea, están trabajando ya totalmente fuera de su zona de confort. Segundo, segundo elemento, flexibilidad. La flexibilidad, ¿qué quiere decir? Este es el modelo, este es el modelo que tenemos ahora un estudiante cuando entra, elige entre 50 y entra por un carril y nunca se sale de ese carril. Bueno, si se sale y vuelve a empezar, vuelve a la casilla de salida. Esta es la conceptualización del nuevo modelo. El nuevo modelo permite, es lo que llamamos trayectorias. En vez de que un estudiante cuando empieza la universidad tiene que decidir ya si estudia finanzas o si estudia ingeniería mecatrónica, ahora lo que elige es si entra en estudios creativos que es un mix de humanidades y arquitectura, si entra en negocios, que es el mundo de la empresa, si entra en ingeniería, los ingenieros de 18 carreras ahora tienen una única entrada y eso es una exploración del proceso. Después de esa exploración tienen permitido incluso saltarse, o sea, de esa exploración tienen una serie de carreras pero pueden cambiar, o sea, que alguien de letras podría irse a negocios o alguien de negocios podría irse a ingeniería. eso es posible y progresivamente van especializándose y van tomando decisiones. Entonces, es como un árbol en el que además van saltando y llegan a la capa superior que es lo que llamamos la capa de concentraciones. Entonces, es un modelo, esto también ha sido un modelo muy dramático dentro de la universidad porque la universidad tiende a la hiperespecialización. Y, ojo, este modelo implica una cosa, hay una cosa que no os cuento ahí pero que es muy importante. Nosotros concebimos que un estudiante desarrolla tres tipos de competencias durante su carrera. Hay unas que son las de la entrada, hay otras que son las de su carrera y hay otras que son las transversales, las que todo estudiante debe desarrollar independientemente de lo que estudie. Las transversales os las podéis imaginar. Comunicación, trabajo en equipo, emprendimiento, pensamiento crítico, ética, etcétera, etcétera. O sea, es nuestra definición pero son las que todo el mundo dice que un ciudadano o un trabajador debe tener. Pero, ojo, esas competencias ahora están en el corazón del sistema, no son extras, no son extras, no, no, sino que esas son las más importantes y lo que asumimos es que a partir de ahora nuestros egresados van a ser mucho mejores en esas competencias que tradicionalmente se le llama blandas y es un poco despectivo y van a ser mucho peores en las competencias técnicas. O sea, nuestros ingenieros van a ser peores ingenieros en el que no van a profundizar tanto en su disciplina. Nuestros financieros van a ser peores financieros porque no van a ser maestros en la técnica de las finanzas al nivel que lo pueden ser ahora que se pasan cuatro años y medio aprendiendo única y exclusivamente finanzas. Y ahí tuvimos que contestar una pregunta que la contestamos dentro y fuera y era, le preguntamos a los empleadores, oye, ¿vosotros qué preferís? ¿Que el financiero sea muy buen financiero o que sepa trabajar en equipo, tenga visión estratégica, tenga visión del mundo, etcétera? Dice eso. Las finanzas ya las aprenderá con nosotros o ya las aprenderá más adelante. Además, las finanzas que van a aprender ahora igual dentro de cinco años ya son otras. Me da igual. Internamente, los profesores también contestaron a esa pregunta. Entonces, esa es otra parte importante. O sea, transformar también significa tomar decisiones y renunciar. Y aquí se han renunciado a muchas cosas. Es una apuesta muy importante porque si el mundo fuese por otro lado, estamos totalmente fuera del mundo. Nosotros creemos que el mundo hacia lo que va es hacia gente con visión integral, todoterrenos, por decirlo de alguna forma. Y que el aprendizaje es algo que sucede a lo largo de toda la vida. Esa es nuestra hipótesis. Por cierto, nuestro mercado, o sea, las familias y los estudiantes aún no lo ven así en el país. O sea, que sabemos que el año que viene muchos posibles usuarios nuestros se lo van a pensar mucho porque no les va a convencer el modelo. O sea, hemos decidido lanzar algo que sabemos que en términos empresariales el mercado aún no lo acepta. Pero también entendemos que nuestra misión es crear ese mercado. O sea, y no es por crear un mercado, es hacer pedagogía, entender hacia dónde va el mundo. Otro elemento importante es todo lo que antes no era académico. Y lo que no era académico ahora en esos esquemas que os he dibujado faltan muchos elementos. Pero hemos decidido algo importante. Aprender es una experiencia. Y una experiencia va mucho más allá de lo que sucede en las aulas, incluso de lo que sucede en un proyecto empresarial, que trabajemos con un socio. Es el conjunto, es la vida que tú tienes dentro de la universidad y fuera de la universidad. Y hemos decidido que eso hay que diseñarlo y hay que integrarlo dentro del proceso. Y entonces ahora, bueno, hay algo que le llamamos LIFE, que es liderazgo y formación estudiantil. Nos gustan mucho los acrónimos y si son en inglés mucho más. Nos vuelven locos. Y LIFE es como algo no académico que ahora se está... Es la gente que trabaja en temas de deportes, en temas de alimentación, en temas de desarrollo personal. O sea, asumimos que el nuevo modelo necesita muchas cosas que tradicionalmente no eran académicas. Necesita una inversión. O sea, la primera semana del curso va a ser totalmente distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a ir sucediendo y se va... Pero va a suceder por diseño, no va a suceder porque a alguien se le ocurra. Y dentro de eso, bueno, paso rápido, dentro de eso está, para nosotros es muy importante la idea de la visión global, que la gente sean ciudadanos del mundo, que entiendan cómo funciona el mundo. Entonces, ahora, en estos momentos, un 60 o un 70% de nuestros estudiantes se van fuera durante un tiempo, queremos que el 100% se vayan, pero además se vayan a hacer cosas diferentes, no se vayan a estar en un aula, sino se vayan a hacer otras cosas. Imaginaros que eso, en nuestra escuela supone que cada año tenemos que mover 3.000 estudiantes, ahora movemos casi 2.000. Imaginaros el quebradero de cabeza que supone buscar lugares donde 3.000 estudiantes y se van a 50 países diferentes del mundo. Supongo que muchos, muchos no sé, pero que algunos se vendrán aquí. En paralelo a esto, pues estamos transformando todos los espacios. Os hablé antes de las bibliotecas, pero todos los espacios de aprendizaje tienen otra connotación. Y eso lo estamos haciendo en todos los niveles. Hay una cosa muy divertida, claro, no se puede cambiar 26 campus o 60 infraestructuras a la vez. Entonces, ahora vivimos entre el pasado, el presente y el futuro. Y según donde te toque, estás en un sitio o en otro. Por ejemplo, el rector no tiene oficina. O sea, el rector está en un co-working. Bueno, tiene una mesita, igual que su asistente, está en una mesita allí pequeña y con su ordenador y allí trabaja. No tiene ningún lugar propio del rector. Ahora, muchos profesores tienen una gran oficina, enorme, porque aún están en el pasado. Pero está muy bien. El rector ha decidido y el presidente ha decidido yo soy el primero que me quedo sin oficina. Yo quiero demostrar que esto es real. Entonces, el cambio de espacios, no solo de espacios académicos, sino de todo el concepto de universidad. Y el último elemento, no el último, no tiene ningún orden, es la idea del profesor. Han elegido algo que a mí no me gusta mucho, lo de profesor inspirador, pero el concepto sí es importante. Han dicho, el profesor es el corazón del sistema. O sea, este sistema no funciona con profesores que no estén comprometidos, que no inspiren, que no acompañen, etcétera, etcétera. Necesitamos profesores nuevos en cuanto a su cultura y a la cultura de aprendizaje que generan. Entonces, lo que estamos haciendo en paralelo son procesos de concienciación, capacitación, cambio cultural, etcétera, con todos los profesores. Y esto tiene como una parte muy visible, premios, programas, hay todo un montón de actividades para que esos 10.000 profesores el año que viene empiecen a trabajar de otra forma. No es que empiecen el año que viene, sino que ya lo van haciendo. Y ya veis ahí que se les pide algo muy difícil, que sean innovadores, que estén a la vanguardia, que estén vinculados con el mundo exterior, que sepan usar tecnología. Esas son las cuatro grandes claves. Aquí hay una clave muy importante que es la vinculación. Se le pide a la gente que estén en la calle, de forma figurada y de forma explícita. Se les dice a los profesores, no queremos profesores que estén en el campus. Queremos profesores que vivan en contacto con la realidad. Con lo cual, si tú eres de ciencias sociales, tienes que conocer los movimientos sociales y lo que está sucediendo en la política del país, pero no como académico, sino como practitioner. Y si eres de negocios, las cosas interesantes en negocios no las está inventando la academia, las están inventando las startups y las están inventando las corporaciones. Tienes que estar trabajando con ellos. Y les habilitamos tiempo para que eso suceda. O sea, esa es la otra. Eso no es en tu tiempo libre. Eso es parte de tu trabajo. Consideramos que eso es parte de tu trabajo. Eso es el modelo que estamos implementando. Y las razones por qué la implementamos. Os quiero contar algo anecdótico pero importante porque, y esto lo conocéis todos, el 19 de septiembre, ahí no se ve, pero a las 13.14 hubo un terremoto en el centro del país. Ese terremoto sabéis que afectó mucho, bueno, a muchas poblaciones y se afectó sobre todo a Ciudad de México. Eso que veis ahí, eso que pone prepatec, bueno, las universidades en México tienen bachillerato también, que es algo que no había contado y están dentro del campus. O sea, nosotros también tenemos estudiantes de bachillerato que la verdad es que está muy bien. Yo nunca lo había pensado y ahora el tener los estudiantes de bachillerato genera una dinámica muy curiosa. Y ese es el, en Ciudad de México tenemos tres campus. ese era el campus Ciudad de México que está en el sur de la ciudad que ya no existe. Y ese es el edificio de la preparatoria. Hubo un terremoto, nos pilló a muchos allí dentro, ahí hay 8.000 estudiantes, creo que 5.000 estaban en ese momento en el campus, hay 2.000 trabajadores que estaban allí, gente que no estamos habitualmente ahí, que estábamos ahí ese día y bueno, el campus quedó totalmente destruido. No se cayeron casi, se cayeron solo algunos edificios, pero por ejemplo, este ya no existe, yo estaba en la biblioteca, tampoco existe. Se murieron 5 estudiantes, que ha sido todo un drama y un problema de gestión y de comunicación y fue un impacto brutal en la comunidad, ¿no? Igual que fue un impacto en todo el país. Pero a lo que voy ahora no es eso, no es tanto el tema emocional que es importante. Lo que voy es que, imaginaros que de repente en Granada la universidad desaparece físicamente, que es el ejemplo que os quería decir. Aquí hay muchos más estudiantes, no es exactamente eso, pero imaginaros que la universidad desaparece, que de repente estamos todos vivos, pero no tenemos este edificio, no tenemos aulas, no tenemos cómo y además estamos muy afectados emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que la universidad se puso en marcha y decidió que no podíamos parar la actividad, o sea, que teníamos a nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes tenían el derecho de seguir recibiendo su educación, que no podíamos perder ese tiempo y de una forma sumamente rápida se crearon gabinetes de crisis, equipos de trabajo, se concentró en México, en Ciudad de México, gente de todo el país que venía a trabajar en eso, el primero, el rector, que vive en Monterrey y se pasó tres meses que solo iba a Monterrey algún fin de semana a ver a su familia y crearon un gabinete de crisis y en una semana decidieron que la única forma de dar respuesta a eso era lo que nosotros llamamos un modelo híbrido. ¿Y un modelo híbrido qué es? Oye, como no tenemos campus, pues vamos a seguir haciendo las clases, pensad que por ahora estamos en formato clase, en ese campus sucedían dos mil sesiones de clase cada semana. Entonces, el modelo híbrido es vamos a hacer las clases que sean a la vez digitales y analógicas, analo-digital. ¿Por qué? Porque la ciudad es tan enorme que si tú le dices a un estudiante que estaba en ese campus que ahora tiene que ir al campus de Santa Fe, te dice que no puede ir porque significaría dos horas más de trayecto, de ida y dos horas de vuelta. En paralelo, algunos se fueron a otros campus del país, otros se fueron a otras universidades, negociamos con otras universidades para que acogieran estudiantes nuestros, o sea, ha habido estudiantes nuestros que nosotros les hemos negociado para que se vayan a otra, a la competencia. Entonces, hicimos dos cosas, diseñamos ese modelo, seleccionamos tecnologías, etcétera, etcétera, eso es un poco lo de menos las tecnologías que usamos y llegamos a acuerdos con unas 200, no, pero con unas 30, 40 instituciones que nos cedieron 200 espacios en toda la ciudad. Esas instituciones son otras universidades, por ejemplo, nuestra Escuela de Humanidades estaba alojada dentro de la UNAM, pero nuestra Escuela de Negocios estaba alojada dentro del Instituto Tecnológico Autónomo de México que se llama LITAN, que es una escuela de economía muy prestigiosa, pero nos cedieron aulas Starbucks, o sea, empresas de todo tipo, cada uno de esos lugares los acondicionamos como aulas con la tecnología necesaria, etcétera, etcétera, y cada persona tenía la opción de ir al aula o de hacerlo digitalmente, el profesor y los estudiantes, y ellos se organizaban autónomamente, y creamos un equipo de apoyo técnico de 300 personas que estaban 24 horas trabajando desde Monterrey dando servicio a todas las contingencias y todos los problemas, y cada semana hacíamos encuestas, o sea, hacíamos cuestionarios y había gente que entrevistaba a los estudiantes, que además para entrevistar a los estudiantes tenían que ir a sus casas, o sea, era como muy difícil para hacer un seguimiento de cómo evolucionaba, qué problemas había, cuál era el estado de ánimo, etcétera, etcétera. Entonces, fue como un experimento increíble de innovación, o sea, bueno, ahí veis algún ejemplo de cómo funcionaba esto. Al cabo de dos meses, aproximadamente, conseguimos tener un campus provisional, ese es el campus provisional que está en la zona deportiva, esas naves espaciales que veis ahí, muy del gusto de Fuller, de Van Mister Fuller, son las nuevas aulas y las bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la gente que vive ahí dice que la experiencia es muy buena, porque todo es el frío, el calor, el no sé qué, el internet, parece que todo funciona bien, o sea, que dos meses después conseguimos empezar a reiniciar la actividad, que nos había perdido en términos académicos, resultado de todo esto, los resultados, lo que más me interesa, resultado de todo eso, primero, los estudiantes, el 96% de los estudiantes han decidido continuar en el mismo campus, lo cual es curioso porque tienen la posibilidad de irse a cualquier otro campus o a cualquier otra universidad. El 96% es mucho o poco, bueno, pues nosotros, es más o menos un 95-96% es la gente que pasa de un semestre a otro, que no abandona, tenemos un abandono de un 4-5% para entendernos. Bueno, pues resulta que no ha abandonado a nadie, a pesar de que objetivamente las condiciones de estudio son peores, o sea, están viviendo en un ambiente mucho más precario que el que tenían antes, pero a pesar de eso han decidido quedarse en la universidad, por cierto, en una ciudad en la que hay una oferta universitaria enorme, no es que me quedo aquí porque no tengo dónde ir, no, no, es que al lado, o sea, al lado de donde está este campus tienes otras 5 o 6 universidades muy buenas a las que tú puedes ir. Segundo, de la desgracia convertirlo en una oportunidad, se ha decidido que como tenemos un nuevo modelo, teníamos un nuevo modelo educativo pero estamos reconvirtiendo espacios y dijimos, no es que lo hayamos decidido así pero, oye, ahora de repente es que tenemos que hacer un campus, hagamos un campus que sea un campus diseñado desde cero para el nuevo modelo educativo, entonces este no es el nuevo campus, esto es una visualización, en dos años estará listo y esto también tiene un elemento de movilización de la gente, de convertirlo en un proyecto ilusionante y el proyecto ilusionante es ahora tenemos la oportunidad de hacer algo realmente distinto y ese algo distinto va a ser como el campus soñado, el campus deseado, el campus que realmente va a responder al nuevo modelo y ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento que me parece el más importante, esto que veis aquí, fijaros, todos esos profesores son parte de los equipos que están diseñando las nuevas carreras, ahí están de todos y en esa reunión debía haber 400, 500 personas. Eso fue, teníamos un taller, el taller era en noviembre y entonces hubo un minuto de silencio, un recuerdo a los fallecidos, a la gente que ha trabajado para que eso saliese adelante. ¿Por qué pongo esa fotografía? Que lo que descubrió todo el mundo es el elemento colectivo, o sea, lo que se dieron cuenta y todo el mundo lo dice es cuando estamos juntos y hacemos las cosas juntos y todos queremos lo mismo y ahí estaba muy claro porque todos queríamos hacerlo mejor y salir adelante, sucede la magia, ¿no? Y ellos, muchos por primera vez vieron magia, vieron que eran ellos mismos capaces de hacer cosas y totalmente impensables. Eso les ha puesto las pilas de una manera increíble. O sea, ahora se creen que son capaces, se creen y yo lo creo que somos capaces de todo. O sea, que el nuevo modelo educativo que antes nos asustaba ahora decimos es una tontería. Si hemos salido de esto, ¿cómo no vamos a poder montar un nuevo modelo educativo con recursos, tiempo, etcétera, etcétera? Entonces, fijaros como una desgracia, una catástrofe que sucede la podemos también a veces bien gestionada y cuando hay la actitud y la cultura adecuada puede generar estos resultados. Bueno, ya terminando, os hablo del 2020. Una cosa curiosa es que aún no hemos empezado el 2020 y esto habla mucho de la velocidad del cambio. Os decíamos que en el 2012 algunos decidieron el mundo va a cambiar y o cambiamos o nos morimos. Ahora, decimos, el mundo va a seguir cambiando. O sea, la norma es el cambio, no es la estabilidad y además los ciclos cada vez son más cortos y hay un montón de evidencias que nos lo sugieren. Entonces, a la vez que estamos implementando 2020 estamos pensando 2030 pero 2030 ya no lo estamos pensando de la forma del 2020 o sea, no es un proceso de planificación. En parte sí, es un proceso top down pero en parte es un proceso bottom up de experimentación continua. O sea, el 2030 lo estamos empezando a construir hoy. Hoy ya hay procesos, o sea, proyectos experimentales que están pensados más para el 2030 que para el 2020. Lo que estamos pensando es que la universidad se tiene que convertir en una plataforma de innovación continua. O sea, que del 2020 al 2030 no es como ahora el 2019 apagamos y encendemos. No, del 2020 al 2030 se parece más a los móviles en que las aplicaciones se van cambiando constantemente y casi no percibimos el cambio pero cuando dos años después comparas tu móvil con el de hace dos años dices, no tiene nada que ver, mis aplicaciones son distintas, las funciones, etcétera, etcétera, esa es la visión que tenemos entonces eso estamos empezando y para eso esto no sé esto ni siquiera sé si se puede contar pero bueno, da igual, tampoco es. Para eso hemos definido como antes eran siete acciones ahora son cuatro grandes ejes. Esto lo comparto porque creo que es interesante porque es el ejercicio de reflexión estratégica que hemos hecho hemos dicho cuáles son las cuatro ejes en los que nos lo jugamos no como nosotros como el TEC sino la universidad o sea, hacia dónde va el mundo de la educación de la educación superior y nosotros hemos identificado cuatro pegados a nosotros pero creo que tienen un valor un valor general y este es un resumen bueno, esa foto es muy mala porque la tomé así pero estaba muy lejos ese es el presidente del TEC que estaba explicando esos ejes y entonces apareció con, fijaros, la potencia el valor que tiene que el presidente de la institución diga la idea más poderosa es que el TEC es una plataforma abierta eso es fácil decirlo pero detrás de esto está hacerlo que sea una plataforma abierta significa muchas cosas lo primero que ya no somos cerrados sino que nosotros vamos a trabajar con otros con las universidades competidoras o sea, cómo nosotros trabajamos con otras universidades mexicanas internacionales para cambiar el mundo y en lugar de competir colaboramos cómo reconocemos que un estudiante aprende fuera de las aulas y fuera del campus y además le vamos a acreditar que eso es así o sea, no le vamos a exigir que todo lo aprenda con nosotros porque eso es estúpido porque no sucede así en todos esos sentidos en todos esos sentidos es abierta cómo vamos a ayudar a la gente que no quiere hacer una carrera pero que tiene un interés de aprendizaje un interés de emprendimiento un interés de innovación y considera que el TEC podría ser un lugar que le podría ayudar o sea, los aprendizajes informales entonces todos esos elementos están contenidos y creemos firmemente que el 2030 el mundo va a ser así y creemos que tenemos que estar así y ese 2030 como universidad nos somete a unas presiones tremendas porque no tiene nada que ver con el 2020 que como veis puede ser un modelo educativo muy moderno y podemos discutir muchas cosas pero es un modelo muy bien controlado interno diseñado no en vano por ingenieros etcétera etcétera o sea que es un modelo muy bien pensado y ahora vamos a un modelo abierto que por definición la mayor parte no lo vamos a diseñar vamos a generar condiciones para que sucedan las cosas antes es yo voy a crear todas las cosas y ahora voy a crear las condiciones para que las cosas sucedan y muchas cosas ni las voy a prevenir ni voy a saber cuáles son ¿cuáles son esas cuatro grandes ideas? fijaros esto es también interesante desde el año 43 la universidad dice que forma líderes bla 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 con sentido humano diréis ¿qué es eso del sentido humano? bueno todos lo podemos entender es una universidad tecnológica y reconocimiento de este año oye en el sentido humano hemos fracasado o sea porque igual que en otras cosas hemos evolucionado tenemos herramientas tenemos procesos o sea es reconocible que trabajamos en eso en el sentido humano es una declaración de intenciones pero que se queda muy alejada de la realidad entonces ahora hemos decidido que lo que ahora llamamos florecimiento humano esta es una discusión enorme porque le han cambiado el nombre el florecimiento humano sea nuestro objetivo fundamental o sea somos una universidad que formamos ingenieros arquitectos también gente de letras etcétera médicos y que lo que le vamos a decir a nuestros estudiantes es que lo trabajamos para su florecimiento y para el florecimiento de la sociedad significa un cambio de chip brutal ¿cómo lo vamos a hacer? no lo sabemos o si lo sabemos lo estamos experimentando pero la realidad es que no no lo hay múltiples iniciativas una de ellas es con laboratorios ciudadanos desde la escuela de humanidades estamos trabajando en temas de innovación ciudadana estamos trabajando y son experimentos no académicos en estos momentos que en algún momento seguramente se convierten en académicos esa es la primera idea la primera idea y esto viene de la reflexión de la inteligencia artificial los algoritmos la desaparición del trabajo etcétera o sea si una universidad no se dedica a ayudar a que la gente florezca o se desarrolle personalmente y que su vida tenga sentido pues no tiene sentido una universidad todo el resto la gente lo va a poder conseguir en otros lugares no necesitamos una universidad si no es para esto el segundo elemento es el emprendimiento para nosotros es muy importante es convertirnos en un ecosistema un hub de emprendimiento fijaros que aquí el giro es otro ahora ya estamos muy bien posicionados ya nuestros estudiantes hay un porcentaje enorme que son emprendedores cuando llevan o sea el 60% de los egresados trabajan en sus propias empresas para que os hagáis una idea pero ahora la idea es otra la idea es creemos un ecosistema o insertémonos en un ecosistema que haga que cuando alguien tenga una idea la pueda hacer realidad aquí y ya no hablamos de un estudiante que ese es otro giro muy importante aquí ya nos está hablando esto no es para estudiantes es para cualquier persona que quiera convertir ideas en realidad entonces es la idea de abrirse al mundo y la segunda de tener impacto ya no solo es emprender por emprender es tener ideas etcétera no sino convertirlas en realidad y transformar el país a través de esas ideas el tercero es ya os lo dije antes comunidades de aprendizajes imaginar que en el futuro en realidad va a haber múltiples comunidades orgánicas formales informales académicas no académicas empresariales comunitarias y todas esas comunidades si conseguimos conectarlas y tejer redes el proceso de aprendizaje va a suceder ahí entonces nosotros aspiramos a trabajar en esas redes y por supuesto aspiraremos a ser muy importantes en esas redes pero ya no aspiramos nosotros a construir el modelo sino que a ser parte del sistema y el último elemento que también es muy debatido es el tema de la ciudad que en México es muy muy importante y esto es también importante porque esta es la vocación de la universidad mucha gente en la universidad dice ¿por qué nos metemos en este lío? bueno el rector de TechSalud dice ¿y por qué no decimos que trabajamos por la salud de los mexicanos? y entonces ahí hubo una decisión de oye ¿cuál es el elemento? que no quiere decir que no trabajemos en salud pero ¿cuál es el elemento estratégico? y consideramos que el futuro de México se juega en las ciudades las ciudades son enormes maquinarias de producción de riqueza y son enormes maquinarias de producción de pobreza y de desigualdad y o las ciudades se convierten en otra cosa a todos los niveles o al país le va a ir muy mal y entonces ahí la universidad dice yo quiero trabajar en eso o sea yo quiero posicionarme de esa forma entonces yo quiero yo quiero que mis campus se abran a las ciudades fijaros que esto es complicado en una universidad que tiene esos campus muy bonitos y maravillosos pero en las periferias y totalmente fortificados por razones de seguridad ahora de repente ahora de repente lo que queremos es movernos a los centros de las ciudades y que los campus se abran a la ciudad ya lo estamos haciendo en algunos lugares con enormes dramas de repente durante años hemos trabajado para la seguridad absoluta y de repente se tiran los muros y enfrente lo que hay es una barriada cuando menos complicada y todo el mundo dice ¿y ahora qué va a pasar aquí? o sea y entonces no es solo estirar el muro es todas las acciones que se establecen etcétera entonces ese es el cuarto el cuarto el cuarto eje ya muy rápido ¿cómo lo estamos? o sea ¿cuáles son las herramientas básicas que estamos utilizando? y voy muy rápido pero esto sí me gustaría comentarlo bueno empezando por una reflexión esta es del presidente de Salvador que me gusta mucho dice el cambio es como los huracanes se entera todo el mundo menos el que está en el centro sabéis que en el centro del huracán no hay viento está todo estable entonces ojo que muchas veces parece que las cosas no están cambiando y están cambiando muchísimo porque estás en el centro hasta que dejas de estarlo ¿no? entonces me salto cosas pero esta gráfica ¿qué quiere decir? esto es los ciclos de cambio todas las organizaciones tienen un proceso de nacimiento de éxito y una fase de declive no quiere decir que la organización se muera se puede transformar en otra cosa algunas se mueren muchos medios de comunicación otros se transforman en otras cosas y tenemos muchos ejemplos desde el más popular Apple que vendía ordenadores después música después el iPhone y en el futuro a ver lo que vende pero siempre está en la cresta de la ola pero no es la misma es en parte la misma en parte distinta la primera idea el cambio debe hacerse en la fase de éxito no en la fase de declive si estamos en la fase de declive vamos demasiado tarde nos vamos a morir entonces cuando tenemos éxito es cuando tenemos que cambiar esto es muy fácil decirlo muy difícil hacerlo la mayor parte de universidades que tienen éxito en estos momentos no cambian ¿por qué? porque tienen éxito ¿cómo van a cambiar? ¿y qué es lo que cambian? lo que cambian es la periferia porque la periferia queda bonito es marketing entonces muchas universidades montan montan sus aceleradoras incubadoras hacen sus jacatones hacen todo tipo de procesos que están destinados al público exterior y a decirle al alumno no, no la formación es la de siempre pero vas a tener tus ratitos en los que vas a ser muy moderno esa es la primera idea segunda idea si consigo cambiar en un concepto en un modelo en un mundo en cambio continuo en el que no estamos el cambio ya no es la excepción es la norma siempre estamos cambiando en el 2012 pensamos en el 2020 en el 2020 aún no hemos empezado y ya estamos pensando en el 2030 pero sabemos que el 2030 es muy lejos y que las cosas van a seguir cambiando en un mundo en cambio continuo necesitamos innovación y aprendizaje continuos para mí innovación y aprendizaje son dos caras de la misma moneda y eso es una gran ventaja de la universidad que nos dedicamos al aprendizaje si aprendemos de forma activa estamos innovando estamos creando conocimiento nuevo y si estamos innovando y estamos creando conocimiento nuevo estamos aprendiendo necesariamente si innovamos y no aprendemos es que en realidad no estamos innovando de forma profunda claro ¿qué es lo que pasa? las organizaciones suelen dedicar su tiempo a qué? a ejecutar aquí ¿no? el 100% de nuestro tiempo lo dedicamos a ejecutar por eso facultad cero es algo como anómalo porque estamos dedicando el tiempo a otras cosas que estamos creando aprendiendo dialogando etcétera etcétera entonces las organizaciones ¿qué es lo que están haciendo ahora? para ser mejores dicen le tengo que dedicar un poquito de tiempo a dos cosas a crear o a diseñar como le queramos llamar y a aprender que en realidad como os decía son dos caras de la misma moneda esa no es la solución la solución o eso nosotros decimos es para ser diferente realmente y eso es lo que tenemos que aspirar tenemos que dedicarle el mismo tiempo a ejecutar a crear y aprender lograr eso es una locura o sea es una locura total porque es un cambio de paradigma interno organizativo brutal y ese es el objetivo por ejemplo en el que nosotros estamos nosotros sabemos que si queremos lograrlo o dedicamos o repartimos así nuestros tiempos las personas las estructuras a todos los niveles o no lo vamos a conseguir o no lo vamos a conseguir entonces estos no nos olvidemos y aquí vienen las decisiones si yo le dedico mucho menos tiempo a ejecutar ¿qué es lo que tengo que hacer? ser mucho más eficiente en la ejecución con lo cual nos lo tenemos que tomar muy 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 en serio y dejarnos de tonterías yo por ejemplo en esta universidad solo he firmado un papel en un año y era el seguro médico porque exige la aseguradora que esté firmado en un papel pero nunca he visto un papel o sea nunca he visto una impresora y se imprimen cosas de vez en cuando llegan papeles pero eso es un ejemplo de eficiencia entonces es lo primero y lo segundo es qué es lo importante y qué es lo que no es importante y lo tercero es qué cosas no son de ejecutar sino son de control y yo como líder quiero controlar y tengo que dejar de controlar y tengo que confiar esos son los tres elementos ¿cómo optimizo mi tiempo? pues dejando de hacer cosas confiando en los demás y siendo mucho más eficiente en los procesos y eso cuando lo llevas a la práctica son cientos y cientos de iniciativas no son ni una ni dos son cientos de cosas que cada una de ellas cuando la ves en pequeño es muy criticable seguramente pero cuando tienes la visión de conjunto te das cuenta que te están moviendo hacia otro estatus en el que tienes tiempo para crear y para aprender esa es otra idea importante y la tercera idea importante es esta son estos tres círculos a mí esta idea me gusta mucho y la he aprendido allí y es mira cambiar las cosas significa tres acciones la primera es tener un propósito si no sabes a dónde vas no vas a cambiar nada y el propósito tiene que ser compartido o sea no es el propósito de la rectora o del presidente es el propósito de la institución entonces tiene que ser un propósito fruto del diálogo el debate etcétera etcétera en el que haya una visión porque la gente se mueve por eso por el propósito no se mueve por el dinero ni se mueve por otras razones y además no se mueve colectivamente entonces pero el propósito no nos engañemos el propósito es el 10% del problema si no lo tenemos vamos perdidos seremos como un pollo sin cabeza pero si lo tenemos no tenemos resuelto nada entonces lo primero lo tenemos si no lo tenemos tenemos que hacérnoslo mirar una vez que tengamos un propósito tenemos que cambiar los procesos y los procesos que son todo lo que hacemos o sea cuál es nuestro método educativo usamos papel o no usamos papel cómo rendimos cuentas las bibliotecas abren todo el día no abren todo el día la cafetería la calidad de los alimentos el horario etcétera etcétera todas las cosas que hay que hacer para que esto que es una maquinaria muy grande funcione y si la vais viendo al detalle hay un montón de cosas pues esos procesos ojo es muy importante porque muchas veces tenemos el propósito y vamos a ser la leche y vamos a ser la vanguardia y seguimos haciendo las cosas como siempre y entonces nada pasa bien esos son los procesos por ejemplo nuestro nuevo modelo educativo y eso decimos eso es el 30% bueno ya es más pero es el 30 y el 60 restante que es pues el 60 restante es un intangible algo muy raro que es la cultura ¿qué es la cultura? la cultura para mí es el sistema operativo es el conjunto de valores de prácticas y de normas colectivas con las que funcionamos es la actitud que decía Fernando es todo es todo ese intangible que es lo que hace que a veces las cosas sucedan y las cosas no sucedan la cultura no se cambia por decreto ni se cambia al ser un intangible se tiene que cambiar de una forma artesanal por la fuerza del ejemplo por la fuerza del diálogo por el trabajar juntos y el convivir y sobre todo cuando tienes un propósito compartido y tienes unos procesos que funcionan pero no viene deliberada o sea no tiene por qué haber una cultura compartida porque haya un propósito compartido entonces a la cultura sobre todo en organizaciones ojo en organizaciones tan abiertas tan complejas y basadas en la innovación la cultura es fundamental en las organizaciones del pasado en una fábrica de coches podríamos decir que la cultura no era importante si era importante porque es una cultura del ordeno y mando y si la gente que está ahí no es obediente a esa cultura no va a funcionar lo que pasa que lo echan entonces no vemos el valor de la cultura pero si hay una cultura pensemos que las universidades siguen siendo muy industriales en ese sentido entonces la cultura es un elemento fundamental y esto es un ejemplo cómo debe evolucionar la cultura esto es cuáles son las actitudes que tenemos los que estamos dentro de una organización ahí va como un ranking desde el que está enfadado al que está asustado al que es pasivo al que está apasionado al que está integrado al que está motivado bueno las palabras no las he elegido yo tampoco pero bueno más o menos vemos como un gradiente y cuáles son los comportamientos de cada una de esas personas pues bueno entonces las universidades por desgracia muchas veces tienen comportamientos basados en la obediencia el conformismo la subordinación el desánimo esa cultura no permite el cambio lo que tienes que lograr son comportamientos basados en la cooperación el compromiso la innovación y podríamos poner otros ahí ¿cómo consigues esos comportamientos? si tienes gente que está apasionada que está integrada que está motivada ¿cómo logras eso? para eso tienes toda una serie de herramientas y procesos ese es fundamentalmente el papel de los líderes de una organización el líder no es la rectora líderes son muchas personas dentro de una organización la diferencia fundamental de un líder con respecto o sea el papel de líder que yo creo que líderes somos todos pero cuando hacemos el papel de líder es porque logramos esos comportamientos todo el resto somos técnicos somos gestores somos expertos somos especialistas lo que queramos y también jugamos esos roles a todos nos tocan jugar esos roles pero cuando nos ponemos el gorro del líder tenemos que conseguir que se generen esos comportamientos porque después el resto va a acabar sucediendo entonces eso es para mí el elemento fundamental el cambio cultural es lo que tenemos que hacer que lograr y ese cambio cultural tiene que ir alineado con un propósito y con unos procesos entonces preguntémonos esto el mundo real no es tan lineal ni mucho menos y está bien pero preguntemos cuál es nuestro propósito como institución y el propósito no pueden ser dos libros el propósito es una frase si no conseguimos reducir nuestro propósito a una frase algo estamos haciendo mal cuáles son nuestros procesos ojo nuestros procesos sí que son dos libros o doscientos y nuestros procesos son coherentes o sea nos permiten llegar al propósito y después cuál es la cultura la cultura qué comportamientos tenemos qué se valora en la organización qué se valora no de nuevo por el rector sino que se valora por la comunidad qué está bien visto y qué está mal visto yo mi experiencia universitaria en España la cultura en la que yo vivía era innovar está mal visto si tú tienes una idea distinta estás mal visto algo escondes algo malo quieres esa era la cultura en la que yo vivía una cultura no digo totalitaria pero digo mayoritaria el 95% de los profesores no digo de los jefes sino de los profesores vivíamos en esa cultura es imposible cambiar nada cambiar nada con eso entonces esos son los tres elementos que creo que tenemos que que tenemos que trabajar ya termino el otro día esto es en un plano personal pero decido compartirlo ya con esto termino de verdad decidí o sea llevo casi un año allí digo esto es una locura no paramos o sea es como no hay tiempo para nada el tiempo digo necesito tiempo para ordenar ideas en qué estoy yo metido porque yo estoy en una escuela soy el decano académico si él impulsa el nuevo modelo educativo pero digo en qué estoy metido entonces era voy a hacer un mapeado para saber las cosas que estoy haciendo y por qué voy a hacer el mapeado para ver si hay coherencia voy a ver qué cosas estoy haciendo y no debería hacer y qué cosas me faltan por hacer y además lo voy a hacer para compartírselo a todo el mundo y entonces me llamó la atención el ejercicio lo comparto porque creo que todos en la organización estamos en ese proceso me pongo a mí de conejillo de indias y ya veis que eso son como proyectos yo le llamo proyectos son una iniciativa en el que hay un grupo de gente con el que yo trabajo a veces los lidero a veces yo soy parte del equipo a veces yo doy ideas o sea cada línea de esas algunas me llevan muchísimo tiempo y otras me llevan muy poco tiempo y organicé las ideas en cuatro bueno algunas están tachados o sea que son solo ideas ya veis las palabras son provisionales y me di cuenta lo siguiente dije ah resulta que leyamente que 21 estos son los proyectos de los que yo sí soy responsable que he firmado un papel que he dicho yo me comprometo a que esto va a suceder y si no además si no sucede me cortáis la cabeza esto no depende de mí depende de cientos de personas pero yo me hago responsable y bueno no voy a entrar en el detalle tienen que ver con temas internacionales nuevo modelo educativo etcétera estos son los proyectos en los que yo me comprometo formalmente ¿cuánto tiempo le dedico a estos proyectos? 25% de mi tiempo 30 a lo mejor bueno aquí ya veis que no pongo ni gestión que también tengo que hacer gestión esa ni la pongo pero eso le dedico el 25% el 30% o sea no soy un loco es que hay gente trabajando en eso y lo hace muy bien y yo y además me ha apoyado en esa gente porque lo necesito y además yo creo que necesito tiempo para otras cosas y el resto de cosas que hago ¿de qué naturaleza son? bueno primero son cosas que nadie me ha pedido y esto no es que llegue Juan al TEC y haga cosas raras es que es lo que se espera de mí y de mucha otra gente o sea es como el 25% de tu trabajo está escrito el 75% restante búscate la vida es tu responsabilidad si quieres estar aquí es para esto no es para que yo te diga lo que tienes que hacer para eso no te traigo ¿no? entonces el 75% restante pero ojo también muy curioso no está escrito en ningún sitio nadie me va en principio a valorar eso es más posiblemente posiblemente por hacer lo otro esto se resienta y por lo tanto mis resultados oficiales sean peores de los que yo si yo buscase demostrar mis objetivos tenemos un sistema objetivos incentivos etcétera me centraría en esto en vez del 25% le dedicaría al 40% tendría mucho más tiempo para mí y seguramente ganaría más posiblemente pero no me pasa a mí me pasa a todos ¿a qué me dedico? muy rápido pues en paralelo estamos haciendo lo que llamamos programas experimentales o sea estamos haciendo programas que no se adecúan al modelo educativo estamos hackeando o sea el nuevo modelo de hecho es curioso vamos a hablar con el vicerrector académico que es el que aprueba todo y le decimos mira el modelo que empezamos el año que viene es maravilloso pero vamos a hacer cosas que no encajan y además te vamos a engañar o sea no lo vamos a engañar te vamos a explicar cómo hacemos para que cómo vamos a hacer para que nos lo apruebes a pesar de que no encajan en el nuevo modelo ¿por qué? porque necesitamos seguir experimentando y además esos programas los hago no solo con mi escuela los hago con humanidades y con otras con otras estructuras dentro de la organización y estamos haciendo cosas pensando en el 2030 trabajando en investigación trabajando en temas de transformación digital trabajando en temas de microacreditación con blockchain o sea ¿por qué? porque creemos que necesitamos nuevas herramientas y las tenemos que testar validar y aprender y además estamos trabajando eso de EHE es la escuela de humanidades y educación estamos trabajando en una iniciativa que se llama Slow You Slow por lento You por universidad es toda una provocación a una universidad de ingenieros y basada en la eficiencia etcétera montar un programa que aboga por la universidad lenta y Slow You bebe del concepto de laboratorio ciudadano está trabajando mucho en esa iniciativa Antonio Lafuente que lo conoceréis que ha estado aquí varias veces además es de Granada él y Slow You es como introducir todo este elemento de innovación ciudadana en la parte académica y no académica de la universidad ¿y por qué lo hacemos? porque creemos que solo de esa manera cambiaremos la cultura de la gente y además ese concepto de sentido humano lo dotaremos de sentido si no no lo vamos a lograr entonces es interesante porque esto es una iniciativa que nace de una escuela pero con el ámbito de llevarlo a todas partes y además nace de una escuela pero un tipo que está en negocios está trabajando con ellos y ahora ya hay gente de arquitectura que quiere meterse etcétera etcétera todos estos todos estos proyectos que os digo son proyectos que no estaban escritos que son parte del proceso de transformación si os fijáis lo primero es el top down eso va a misa todo esto es lo que estamos creando entre todos y yo he puesto en los que yo estoy hay muchos más y yo creo que esa es la lógica virtuosa en la que tenemos que estar una mezcla de iniciativas que van desde abajo con una visión muy clara y un propósito muy claro desde arriba y unos ejes estratégicos muy claros estamos en un momento crítico yo creo que en dos años tendremos muy claro hacia donde vamos incluso si a lo mejor no vamos hacia ningún sitio y fracasamos hay una cierta probabilidad de que esto sea una catástrofe total y de que no funcione pero también hay una probabilidad más elevada en mi opinión de que esto nos transforme radicalmente y nos posicione en un lugar en el que ahora en el que ahora no estamos entonces os quería compartir todo esto y os digo lo que es aplicable de esto pues algunas cosas otras no etcétera creo que el concepto de por qué cambio y cuáles son las palancas que tengo que activar que son muy intangibles creo que es lo fundamental y en eso es con lo que nos tenemos que quedar muchas gracias muchísimas gracias yo creo que ha sido fascinante estábamos todos siendo las 2.40 2.45 que sigamos aquí básicamente los mismos que empezamos es estupendo vamos muy mal de tiempo entonces yo creo que salvo que alguien tenga una urgencia que diga quiero hacer una pregunta en 59 segundos la pregunta no sino la respuesta Rosa ¿qué es la verdad y cómo arreglar porque lo has contado con la idea ¿cómo montáis eso? sí mira eso en dos horas te lo cuentas nosotros somos 32.000 personas trabajando 10.000 son profesores yo no soy profesor pero 10.000 son profesores 22.000 personas no son profesores esto es un debate que tuvimos el otro día cuando le llamamos personal de apoyo el que se pasa aquí dijo oye los profesores son súper importantes pero hay 22.000 personas y ahí además los profesores y los no profesores trabajamos de la mano o sea somos equipos somos equipos compartidos somos equipos compartidos entonces esa es una otra cosa otra que creo que es importante ese reequilibrio de la estructura segundo nosotros teníamos un modelo que era un modelo departamental no en el sentido académico sino el modelo que tienen la mayor parte de corporaciones de silos el departamento de internacionalización hace su trabajo y nunca habla con la vicerrectoría de no sé qué y nunca habla con la escuela de no sé cuántos o sea como estamos acostumbrados a trabajar y eso se llevaba también a la parte académica entonces estamos las organizaciones tienden a estar organizadas en silos la realidad es que todo esto tienes que organizarte de otra forma que es en proyectos y los proyectos por su propia naturaleza son efímeros y son transversales o sea yo en estos proyectos no puedo hacer estos proyectos con gente que es igual que yo necesito gente distinta entonces no nos inventamos nada pero decidimos que evolucionábamos hacia un modelo lo que llamamos modelo matricial el modelo matricial es que tú tienes sigues teniendo los departamentos porque 32.000 personas no puedes destruir la estructura de un día para otro no sabríamos cómo hacerlo entonces mantenemos la estructura pero decimos pero a partir de ahora tú vas a trabajar en proyectos y en los proyectos trabajáis gente de distintos departamentos y para asegurarnos de que eso sucede tú vas a reportar a tu jefe de departamento pero también le vas a reportar a tu jefe de proyecto o sea tienes una obligación de que eso eso es desde arriba lo que se hace el segundo el segundo fase que es lo interesante es cómo cambias la cultura tú le puedes decir a la gente las nuevas normas las reglas de juego ahora son estas y la gente no hace nada o sea tiene que haber agentes personas que estamos empujando y diciendo ahora vamos a trabajar aquí estamos día a día y yo te puedo decir que en agosto con los equipos que están diseñando carreras la primera sesión yo ingenuo llegué allí y estaban eran equipos de 6 o 8 personas y producían cosas y les decía oye esto vamos a compartirlo se lo vamos a enviar a compañeros a otras escuelas para que nos den feedback y tal y la respuesta y la respuesta de ellos era pero eso se puede hacer y decía ¿cómo si se puede hacer? dice no es que eso no se puede hacer o sea esta institución nunca ha permitido eso porque dice además si lo hacemos y después esa información llega a malas manos y si un profesor se marcha a otra universidad y se lleva esta información le decía bueno pues se la llevará tampoco me parece tan importante pero bueno entonces llegó un momento que había un rechazo a trabajar de forma transversal porque eso implica un cambio de cooperación apertura etcétera entonces hice algo yo hice algo curioso que dice mira voy a utilizar la jerarquía para suspender la jerarquía digo tú te niegas a hacerlo pero yo soy tu jefe y yo te digo que lo hagas así o sea te estoy ordenando que no respetes mi autoridad a partir de ahora o sea que tú seas abierto que colabores con otros y que te saltes las normas y además si el resultado de eso es que lo haces mal la culpa es mía porque yo te he obligado a que eso suceda entonces eso fue como un posicionamiento un poco una provocación que no solo lo he hecho yo lo hemos hecho muchos en la institución ¿qué empezó a pasar? que todas las dudas se desvanecieron un mes después nadie preguntaba por las normas todo el mundo estaba trabajando mucho más comprometido porque decían es la primera vez en mi vida que puedo trabajar así entonces lo que te decía el cambio al modelo matricial que os podéis imaginar lo del modelo matricial es el motivo de broma más importante en toda la institución porque es una locura yo le reporto a ese pero también a este otro y este me dice una cosa y el otro me dice la contraria ¿qué hago? ¿no? siempre estás en esa o sea el modelo matricial es una transición eso es lo primero generas un nuevo modelo y una nueva directriz y lo segundo es el cambio de cultura ¿cómo haces el cambio de cultura? en el día a día en el día a día y trabajando de otra forma y el que fuerza que se trabaje de otra forma se la está jugando en el día a día porque se está exponiendo primero a que la gente que trabaja contigo te diga eso está mal hecho eso es un poco en lo que estamos Fernando yo creo que te va a hacer que tenemos una cosilla para no sea gracias a vosotros por aguantar hasta esto ahora aplausos